¿Cómo escalar cuando no hay fuerzas para seguir? ¿Y cómo llegar cuando no existe solución? Y hay un silencio en medio de mi aflicción, en desesperación Muchas veces busqué a alguien que me ayudara pero no había nadie alrededor Pero tú hablaste y yo caminé, tú me dijiste que yo llegaré Pero tú hablaste, en ti confiaré, aunque vea lo contrario DJ Junior Yo llegaré, yo venceré, montañas tan altas yo alcanzaré Yo llegaré, yo venceré, los grandes gigantes yo derribaré ¿Cómo escalar cuando no hay fuerzas para seguir? ¿Y cómo llegar cuando no existe solución? Y hay un silencio en medio de mi aflicción, en desesperación Muchas veces busqué a alguien que me ayudara pero no había nadie alrededor Pero tú hablaste y yo caminé, tú me dijiste que yo llegaré Me envuelves hoy, como una canción Me lo voy a decir, de amor Cantas libertad Me envuelves hoy, como una canción, melodía Me envuelves hoy, como una canción, melodía De tu amor Y ya no soy un en la canción, esclavo en el temor Cantas libertad Meyer En mi adversidad Hasta que huya el temor Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui, escogido en ti, me llamo el amor De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mi, fui yo Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios DJ Junior, el discípulo amado Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor Todo el temor me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios Y los hijos decimos, abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor Todo el temor me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios Oh 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 Y él es mi padre, y mi padre me ama Yo solo sé, que yo soy su hijo Y él es mi padre, y mi padre me ama Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, trabajándome en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, trabajándome en mí Te adoraré, te adoraré Hoy siempre te llamo amor Milagroso, abres camino, cumples promesa Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesa Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Aquí estás, mixexvip.com Luz en tinieblas, cruz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Aquí estás, cruz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás, aquí estás Aquí estás, sanando mi corazón Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Yo te conocí en un momento feo Me encontraba solo dentro de un agujero Ya mi mundo estaba casi destruido Y qué triste fue la soledad Pero fue tan grande el amor que tuviste Que ha cambiado todo lo que me diste Por tu gran amor Siente paz, mi corazón Porque aquel viejo pasado se borró Oye Alegra mi vida, Señor Alegra mi vida Te entrego mi corazón Pasada mis heridas Alegra mi vida, Señor Alegra mi vida Contigo seguro estoy Contigo seguro estoy De noche y de día Por tu gran amor Y mostrarle al mundo tu luz de esperanza Hoy, tu palabra nunca volverá vacía El creer en ti es una garantía, lo sé Pasarán los días, pasarán los años Cristomanía Quedarán borrados muchos de los que se han hecho El discípulo amado Me tiran del mar, no me dejaban respirar Pero pronto tu socorro me libró Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Te entrego mi corazón, sana mis heridas Padre bueno Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Conmigo seguro estoy De noche y de día Original Charlie Roots Original Charlie Roots El murió en la cruz por amor al hombre El murió en la cruz por tu pecado El murió en la cruz para darte vida eterna El murió en la cruz El murió en la cruz por amor al hombre El murió en la cruz por tu pecado El murió en la cruz para darte vida eterna El murió en la cruz por tu pecado El murió en la cruz por tu pecado El murió en la cruz por tu pecado El murió en la cruz por amor al hombre El murió en la cruz por tu pecado El murió en la cruz para darte vida eterna, el murió en la cruz El murió en la cruz por amor al hombre, el murió en la cruz por tu pecado El murió en la cruz para darte vida eterna, el murió en la cruz Justo y necesario fue su sacrificio, para que tú y yo tuviéramos beneficio Y poder librarnos del eterno castigo, por todos los pecados que hemos cometido Tienes que ser consciente que hay una salida, no todo termina después de esta vida Esto te está esperando en la eternidad, dime si la espalda le darás El murió en la cruz por amor al hombre, el murió en la cruz por tu pecado El murió en la cruz para darte vida eterna, el murió en la cruz El murió en la cruz por amor al hombre, el murió en la cruz por tu pecado El murió en la cruz por amor al hombre, el murió en la cruz Esta polución me va a matar, si no respiro aire de echar y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor, esta polución me va a matar Si no respiro aire de echar y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Es difícil, se vuelve cada vez más todo eso La razón y la verdad se paran a escuchar Ahora que es la vanidad, la ruta a seguir la humanidad El murió en la cruz por amor al hombre, el murió en la cruz por tu pecado Si no respiro aire de echar y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Razones para lo que hacer no faltarán, no De Babilonia es el plan conquistarte Juegue a su juego y tranquilo estarás Mientras dure su fiesta La turbulencia que no deja ver De la sabiduría se olvida Cada vez más acciones sin querer tener un poco más de audiencia Esta polución me va a matar Si no respiro aire de echar y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Esta polución me va a matar Si no respiro aire de echar y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor ¿Cuál es el agapán de fabricar tanto dolor? ¿Cuándo se olvida el respeto y dónde está el valor? ¿Cuántos no tendrán que deshacer todo el sudor? En las calles con los pies adueven en el mundo Yo llevo fuego y se pone mi canción Para que no se vea el malo y se vea el malo ¿Cuándo se vea el malo y se vea el malo? Ah, 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 ah Es lo que el Señor espera de mí Hermosa eres tú, que me ha dado el Señor Más dulce que el vino, eres tu amor Yo dormía pero mi corazón velaba Para obedecer a Dios en su palabra Un vino amargo, nadie quiere probar Un amor como el tuyo, es tu Dios He war... ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Amén. Prestemos más atención a nuestro alrededor, felices con la simpleza y con amor es mejor. Ya están sobre la mesa el destino y la pasión, ten cuidado con lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá, esto es lo que hay que aprender Para poder mejorar, buscar en chacha el amor Ya están sobre la mesa, el destino y la pasión Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy Maldad que va, volverá, esto es lo que hay que aprender Para poder mejorar, buscar en chacha el amor Ya están sobre la mesa, el destino y la pasión Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy Maldad que va, volverá, esto es lo que hay que aprender Para poder mejorar, buscar en chacha el amor Buscar en chacha el amor Oh si, my love Buscar en chacha el amor Oh si, en este sistema que no se le oprime Vive cuando cae, cuando cae, cuando cae Vive cuando cae, cuando cae, cuando cae Hay menos tiempos de tribulación Sangre fría en gobiernos de cada nación El amor al prójimo ya no es una opción Pero ya está escrito a la revelación Vivimos tiempos de tribulación Sangre fría en gobiernos de cada nación El amor al prójimo ya no es una opción Pero no está escrita la revelación Y en profunda meditación llegó palabra del Señor Revelándome caminos y también a la opresión Que la vara de su poder caerá sobre aquella nación Que venena tanto al mundo con el vino de su juro Y los chupares caminando hacia el monte está allá Con ropas lavadas de sangre de redención Vestiduras fracas y forma de aceptación Dando gloria y gracias al Padre de la creación Amor de tribulación, sangre fría en gobiernos de cada nación El amor al profundo gana su moción Pero no está escrita la revelación Y en profunda meditación Cristomanía Sangre fría en gobiernos de cada nación Los maestros de Cristo Pero no está escrita la revelación Hace cientos de años se nos lo profetizó Cuando Babilán de Cristo DJ Junior, el discípulo amado Así mismo cuando ha escrito en su fin de año No puede ser el malo que esto esté pasando La riqueza de un solo rato se está acumulando Solamente en su muerte mollo esto están pensando Que a los demás pueblos de hombres nos están matando Mi pueblo yo lo veo sufrir En el sistema que nos quiere oprimir Dime cuando cae, cuando cae, cuando cae Dime cuando cae, cuando cae, cuando cae Vivimos tiempos de tribulación Sangre fría en gobiernos de cada nación El amor al profundo gana su moción Pero ya está escrito en la revelación La verdad es que no sé Que pienses en guay Quiere gobernar al mundo Ando en el mundo Ando en el mundo Y esto es mi canción de adoración Y esto es mi canción de gratitud I don't know much Why you love me But I want to say Thank you And this is my song Of adoración And this is my song Of gratitud I don't know much Why you love me But I want to say Thank you El Shaddai Adonai Lord you are my daily bread El Shaddai Adonai Lord you are the living word I want to In the beauty of your holiness I want to hide In the secret place In the secret place Say you El Shaddai Adonai Lord you are my daily bread El Shaddai Adonai Lord you are the living word I want to In the beauty of your holiness I want to hide In the secret place Say you As the day As the day As the day I panted by the brookside So my soul Longing I believe Peaceful mania Yeah 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 Here I stand all alone And afraid So I cast my burden For you Cast me not away From your presence Cause I need you Cause I need you Cause I need you El Shaddai Adonai Lord you are my daily bread El Shaddai Adonai Lord you are the living word I want to In the beauty of your holiness I want to hide In the secret place Say you Cause I need you Cause I need you We love reggae We love reggae It's a gospel reggae Visto mania We love reggae It's a gospel reggae Visto mania Visto mania ¡Suscríbete al canal! 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 asombroso Padre Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Padre Oh, Jesús Tú eres Jesús MixexVIP.com 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 ưỡ�